Voy a dejar que mi guitarra diga todo lo que yo no sé decir por mí O quizás he de esperar a que el insulto del reloj acabe de planear mi fin Duelen tanto las sonrisas, cuesta un mundo respirar Y es que no tenerte aquí ya me hace mal Me sigue rodeando la sombra de ti Me sigue enlodando por ahí todas las palabras que dijimos Y los besos que nos dimos Como siempre hoy estoy pensando en ti Querrás saber que hay pedazos de tu boca sin querer Pegados por ahí Y que tropiezo cada día sin pensar en un viejo recuerdo más Y en una nueva historia gris Duelen tanto las sonrisas, cuesta un mundo respirar Es que no tenerte aquí ya me hace mal Me sigue rodeando la sombra de ti Me sigue enlodando por ahí todas las palabras que dijimos Y los besos que nos dimos Como siempre hoy estoy pensando en ti ¡Gracias! Música ¡Gracias!